Este martes primero de febrero, la justicia controlada por el régimen Ortega Murillo condenó a los reos políticos Yader Parajón y ya acervado en un maratónico juicio bajo completo armetismo y fuerte despliegue policial en el complejo policial Evaristo Vásquez de la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Yader Parajón es hermano de Jimmy Parajón, asesinado durante las protestas de 2018, mientras que ya acervado fue expulsado de su carrera en la UNAM Managua por protestar ese mismo año y es miembro del movimiento UNAMOS antes MRS. Conversamos con Zenobia González, la mamá de ya acervado, a quien no se le permitió asistir al juicio. Veamos lo que nos dijo. Doña Zenobia, ¿cómo se sintió usted al conocer el juicio que se llevó a cabo contra su hijo y el fallo? La parte era triste porque no pensé pues de que esto fuera a llegar al campo, ¿verdad? Pero ni siquiera me dejaron entrar al juicio, no me permitieron entrar, me corrieron de lugar, era prohibido. Y pues, esperar nada más, ¿verdad? Lo que ellos puedan decir o lo que tengan que hacer porque la verdad es que no puedo nada. Contra esto no puedo nada, solamente esperar la ayuda de Dios. ¿Y qué le comentaron los abogados sobre qué fue lo que se dijo en ese juicio? Bueno, el abogado no comentó mucho porque ella salió a las 7 de la noche, porque todavía hoy tenía que ir a los documentos, pero no me han notificado exactamente cuál es la sentencia de él, porque solamente fue declarado culpable. ¿Considera usted que fue un juicio justo? Para nada. Concretamente ignorar porque fue privado, no sé público, y no permitieron que la familia estuviera ahí acompañando a su reo. Nosotros supimos que el juicio a cargo de la jueza Ulissa Tapia Silva, ahí la fiscalía solicitó una pena máxima de 15 años para su hijo y queda pendiente la lectura de sentencia para este viernes 4 de febrero. ¿Qué le diría usted a la fiscalía, a las autoridades nicaragüenses que están acusando y que ahora quieren aplicarle esta condena a su hijo? Bueno, que es totalmente ilegal porque mi hijo no ha hecho ningún delito, no ha cometido ningún delito. Yo sigo pidiéndole libertad incondicional de mi hijo porque él es una persona inocente, no ha cometido ningún crimen, ningún crimen, ningún delito. Pero se sabe que él está diferente en este país, es un delito, y pues no sé si lo van a iniciarlo por esto por tantos años y solo me queda esperar nada más. No, no, estoy con las manos arriba, no puedo hacer nada. Aunque él tenga abogado, sabe que lo que ellos digan, eso va a ser. Cuéntenos un poco sobre su hijo, lo que hacía, su trayectoria, su involucramiento en activismo y por qué cree que lo que él hacía incomodó al gobierno de tal manera que terminaron encarcelándolo y encuiciándolo. Estuvo organizado. Aunque yo le dije que se retirara de eso por la misma situación, en peligro. La verdad es que no veo por parte del delito tan grave, que ahora le están inculpando a él. Y todo esto me ha traído, como le digo, discerción a la familia, porque ahora está en un hijo en el exilio. No sé, no sé nada de él, que llegó a Estados Unidos, pero no sé nada, porque creo que lo tienen retenido. ¿Por qué fue que se fue su otro hijo del país? Se fue por lo mismo, porque usted sabe que tener un proceso político no es ser malvista en este país. Si le trabajaban en Estados Unidos, se despiden. Si está en otra situación, pues también hay muchas monederas de competencia para tener a los políticos de su familia. Doña Zonovia, usted ha podido ver a su hijo en la cárcel. ¿Qué es lo que le dice él de todo esto, del juicio, de su detención arbitraria e injusta? Él está en la modelo. He podido verlo, gracias a Dios, y le he podido llevar sus cositas. Gracias a Dios lo veo bien, lo veo bien. No lo van a tratar de golpearlo. Gracias a Dios Y usted, doña Zonovia, ¿qué piensa sobre lo que han planteado varios familiares de presos políticos que llaman a la unificación de las distintas fuerzas o sectores del país para que haya un mecanismo, un diálogo para liberar a los presos políticos y para declarar nulos estos juicios? ¿Usted qué opina? Que sean nulos estos juicios y que si hables un diálogo, para algo que vaya a beneficio de toda la nación, yo estoy de acuerdo, es que haya un arreglo. Tampoco estoy diciendo que es una moneda de carne, ¿no? Pero sí, pero si hay algo que se vaya a hacer bien para él, pido, ¿verdad? Que haya justicia.